El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de tres líneas. 1. Ferias escolares dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Cerebramos el aprendizaje. Divulgamos ciencia. Creamos comunidad. Hola a todos y todas, mi nombre es Francisca Rojas Ramos y les doy la bienvenida a esta nueva cápsula educativa sobre el proyecto Pausas sin Pantallas. Como ya les he contado en los videos anteriores, el objetivo de este proyecto es entregarles ideas para que ustedes puedan incorporar pausas en sus planificaciones, potenciando así el aprendizaje de sus estudiantes. Esto, ya que el movimiento va a generar una serie de procesos que van a repercutir directamente en el mejor funcionamiento de nuestro cerebro. Cuando nos movemos, nuestro cuerpo se activa y se verá aumentado el flujo de sangre a nuestro cerebro. Por ende, llegará mayor cantidad de oxígeno, lo que va a permitir que funciones como la tensión, la concentración y la memoria se vean potenciadas. Bueno, a lo largo de este proyecto se han generado fichas de actividades que ustedes podrán encontrar en www.neuroeduca.cl. Estas fichas contienen el paso a paso de las actividades que les he ido presentando. El día de hoy les presentaré las actividades de las fichas 36 a la 40, que tendrán como foco la noción espacial y temporal. Los invito entonces a revisar las siguientes actividades. Esta primera actividad corresponde a la ficha número 36 y se llama la isla. En esta actividad los participantes van a necesitar una hoja de papel de cualquier tipo. En mi caso voy a usar esta hoja blanca. Lo primero que vamos a hacer es dejar la hoja en el suelo y ustedes se van a poner de pie sobre ella, haciendo la analogía de que están parados sobre una isla. A continuación les iré dando algunas indicaciones, como por ejemplo, pararse adelante de la isla, pararse atrás de la isla, pararse a la derecha o a la izquierda de la isla y ustedes deberán seguirlas. Preparados porque lo haré junto con ustedes. Y vamos. Izquierda, atrás, adelante, derecha, adelante, izquierda, atrás, adelante, derecha, atrás, izquierda y adelante. Una primera progresión para esta actividad es incorporar otros indicadores de tiempo-espacio, como lejos, cerca, rápido, lento, antes o después. Prepararse que vamos de nuevo. Adelante, izquierda, atrás, lejos de la isla, cerca, a la izquierda, derecha, rápidamente se alejan de la isla, lentamente se acercan, saltan a la derecha antes de saltar a la izquierda, y por último, saltan adelante después de saltar atrás. Una segunda progresión que pueden realizar es ir nombrando dos, tres o cuatro elementos al mismo tiempo y de esa forma estaremos trabajando también la memoria. ¡Atentos que seguimos! Izquierda, izquierda y atrás, adelante y derecha, adelante e izquierda, atrás, izquierda, adelante, derecha, izquierda y adelante. Adelante, adelante, atrás, adelante, derecha, izquierda, derecha, adelante y atrás. Y la última, derecha, adelante, derecha, atrás. La siguiente actividad corresponde a la ficha número 37 y se llama cangrejo. Los invito entonces a ponerse de pie y adoptar la posición de media sentadilla con los brazos a los lados imitando a un cangrejo. Pero atención, una regresión para este ejercicio, es decir, la misma actividad con un nivel menor de dificultad, es hacerlo sin flexión de rodillas. Yo lo voy a hacer así en esta oportunidad, ¿ya? Las instrucciones que les voy a ir dando van a ser girar a la derecha, girar a la izquierda, dar media vuelta y dar una vuelta entera. Todo esto se realizará teniendo un frente. Por ejemplo, si yo estoy aquí, este es mi frente. Si tengo que girar a mi derecha, giro a la derecha y ahora este es mi frente. Si desde aquí yo tengo que dar, por ejemplo, media vuelta, doy media vuelta y ahora este es mi frente. Si desde aquí tengo que girar a mi derecha, giro a mi derecha y ahora este es mi frente. ¿Queda claro? Prepararse porque lo voy a hacer junto con ustedes. Derecha, media vuelta, derecha, vuelta entera, izquierda, derecha, derecha, media vuelta, izquierda, izquierda, vuelta entera, media vuelta, derecha, derecha y vuelta entera. al igual que otras actividades que les he ido presentando a lo largo de todas estas cápsulas en esta actividad también pueden ir nombrando dos, tres o cuatro palabras al mismo tiempo o instrucciones al mismo tiempo para trabajar la memoria de nuestros participantes recuerden que todo va a depender de la edad o del nivel en el que se encuentren nuestros estudiantes participantes esta siguiente actividad corresponde a la ficha número 38 y se llama mundo al revés van a tener que realizar la acción contraria de todas las instrucciones que les vaya diciendo por ejemplo si les digo saltar, usted se agacha si le digo saltar a la derecha, usted salta a la izquierda si te digo dar un paso hacia adelante, tú das un paso hacia atrás si te digo ponerse de pie, tú te sientas y de esta forma vamos a ir jugando al mundo al revés prepararse comenzamos entonces saltar a la derecha dar un paso hacia adelante dar medio giro agacharse ponerse de pie saltar adelante saltar adelante alejarse de la cámara moverse rápido dar un salto a la derecha dar un paso hacia atrás dar media vuelta y la última ponerse de pie esta cuarta actividad corresponde a la ficha número 39 y se llama colores y acción en esta oportunidad no solo abordaremos la noción temporoespacial también estaremos trabajando el esquema corporal para esta actividad vamos a necesitar cuatro colores rojo, azul, verde y amarillo estos colores pueden estar representados por cualquier objeto en mi caso voy a utilizar estas cartulinas para que ustedes los puedan ver bien recuerden pueden utilizar cualquier objeto puede ser ropa, calcetines, zapatillas artículos de escritorio lápices o incluso pueden escribir cada color en una hoja blanca no hay ningún problema en eso lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestras cuatro cartulinas en el suelo formando un cuadrado con un espacio entre cada una de ellas como ustedes bien lo pueden ver con mis cartulinas y les voy a ir dando algunas instrucciones donde tenemos que relacionar algunas partes del cuerpo con los colores por ejemplo les voy a decir mano derecha en el azul o pie izquierdo en el rojo o codos en tal lugar prepararse porque lo voy a hacer junto con ustedes prepararse y vamos mano derecha en el amarillo pie izquierdo en el azul mano izquierda en el rojo pie derecho en el verde codos en el rojo una mano en el amarillo y la otra mano en el verde rodillas en el azul una rodilla en el amarillo y la otra rodilla en el rojo manos en el rojo y pies en el azul y por último sentarse en el amarillo esta dinámica de los colores nos permite poder realizar varias actividades por ejemplo una primera opción sería jugar a saltar al color que se te indique por ejemplo si digo rojo saltas al rojo si digo verde vas al verde si digo azul vas al azul en esa misma línea puede ir jugando a dar dos, tres o cuatro colores al mismo tiempo para que salten a uno, al otro y luego al siguiente y de esa forma vamos trabajando la memoria también una segunda opción sería jugar al twister muy similar a la actividad que les mostré en un inicio pero tenemos que ir agregando otras partes del cuerpo también a los distintos colores hasta que alguno se caiga o pierda el equilibrio y una tercera opción sería jugar a realizar acciones en cada color por ejemplo saltar como rana en el rojo pararse en un pie en el amarillo sentarse en el azul etcétera estas serían tres opciones de actividades más la que ya les mostré es decir tienen cuatro actividades diferentes para realizar con esta misma dinámica de los colores en el sol y de esta forma estamos llegando a nuestra última actividad que no es una actividad propiamente tal es más bien un desafío corresponde a la ficha número 40 y se llama desafío de profundidad en esta oportunidad vamos a necesitar dos lápices los invito entonces a destapar sus lápices ubicarlos de esta forma y tratar de juntarlos para que se toquen ambas puntas ¿sí? separo y trato de juntar para que se toquen ambas puntas practiquen mientras tanto les voy a dar un par de segundos me imagino que están practicando muy bien y ahora viene el gran desafío vamos a tener que realizar la misma acción pero con un ojo cerrado ¿sí? prepararse entonces ustedes solitos van a ir realizando esta acción con un ojo cerrado prepararse les voy a dar 10 segundos listos y corre el tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ¿cómo les fue? ¿fue más difícil? ¿más fácil? ¿lo habrán logrado? les voy a contar el ojo humano es uno de los sentidos más extraordinarios funciona recreando las imágenes de ambos ojos para crear la figura en 3D cuando cerramos un ojo se pierde la profundidad es por eso que cuesta mucho más que ambas puntas se puedan tocar si es que lo lograron fantástico y si es que no lo lograron no se preocupen porque perdemos la profundidad es algo muy normal no se preocupen y de esta forma estamos llegando al final de esta cápsula educativa recuerden incluir alguna pausa en sus planificaciones para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes recuerden además seguirnos en nuestras redes sociales a comunidadneuroeduca en instagram y a fran.rojas.ramos también en instagram y además suscribirse al canal de youtube de HNAP comunidadneuroeduca para que puedan seguir viendo esta serie de videos nos estaríamos viendo en la próxima oportunidad entonces cuídense mucho y que estén muy bien y que estén muy bien y que estén muy bien